Bienvenidos a ND Noticias. El canciller de México, José Antonio Meade, visitó la carretera Vieja a León, que se construye en parte con fondos de su país. La vía tiene una extensión de más de 50 kilómetros. En enero de 2015 podría llegar a Nicaragua el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Compañías nacionales ya se encuentran en conversaciones con Apple para que los aparatos lleguen al país lo antes posible. En Globo, Chile pidió ayuda internacional para investigar el atentado terrorista en el metro. 14 personas resultaron heridas luego de que una bomba explotara en un centro comercial ubicado en una estación del tren subterráneo. En Deportes, Fran Rivera ya está recuperado de sus problemas de espalda. El francés podrá jugar con el Bayern Múnich el sábado contra el Stuttgart. En Fama, un medio asegura que un doctor realizó a Joan Rivers una autopsia no programada cuando esta cayó en paro cardíaco. La comediante falleció ocho días después del ataque que le dio durante una endoscopía. La clínica negó que se haya realizado la biopsia. Para esta y otras informaciones ingrese a elnuodiario.com.ni y nuestras redes sociales.